A Los Enz está ahora más cerca de los oyentes y usuarios del servicio de energía. En Cúcuta y su área metropolitana, escúchenos a través de Box Day 1120 AM. En Tibú y el Catatumbo, Norte Santandereano, a través de Ecos de Tibú 1280 AM. En Ocaña estamos a través de Sabrosa Estéreo 107.2 FM. Y en el sur de César, sur de Bolívar, sintonícenos a través de La Voz de Aguachica 1330 AM. A Los Enz, miércoles y viernes, más cerca de los oyentes, más cerca de la región. Los usuarios de la electrificadora que ya tienen el álbum de Enz se pegaron al primer intercambio de láminas en Pamplona, Ocaña, Aguachica y Cúcuta. En la capital de Norte de Santander, cerca de mil personas se reunieron para intercambiar láminas y participar en el sorteo de los premios del álbum de Enz. Si ya tienen el álbum, no olviden reclamar las láminas con el pago oportuno de la factura de energía mensualmente. Al final del proyecto, entregaremos un carro cero kilómetros. Sonrisas, alegría y sobre todo mucha diversión. Se vivió en el primer intercambio de láminas del álbum de Sens, La Energía de Nuestra Región. El Centro Comercial River Plaza fue el lugar donde cientos de cucuteños llegaron a ser parte de una actividad sin precedentes. Toda la gente reunida aquí hoy tiene la oportunidad, aparte de intercambiar sus láminas, de empezar a llenar su álbum. Un elemento histórico que contempla toda nuestra región. Igualmente estamos haciendo un sorteo, vamos a rifar televisores electrodomésticos que empiecen a motivar el lleno de este álbum de Sens. Esperamos que en octubre todas las personas tengan el álbum totalmente lleno y puedan participar del sorteo mayor que es un carro cero kilómetros. Familias, amigos y hasta ese momento desconocidos intercambiaron sus láminas repetidas e hicieron nuevas relaciones. Todo con el único objetivo de llenar su álbum y tener una pieza educativa de colección de la cultura e historia de Norte de Santander. Fui bueno porque así la gente nos interesamos en pagar puntualmente para sí mismos, tenemos que entretener mensualmente. Los aliados comerciales de la empresa fueron un punto clave dentro del desarrollo de la actividad. Eso es importantísimo porque nosotros hemos sido partícipes de eso, de poder contribuir, que nuestros usuarios puedan mejorar su calidad de vida y que podamos participar en esto. Muy excelente, muchísimas gracias a CEM por esta actividad tan importante. De mano de ellos se entregaron grandes premios a los asistentes, quienes concursaron y pasaron una excelente tarde, llena de diversión y cargada de regalos. Me parece muy chévere, muy bonito esta nueva forma que Centrales ha sacado para motivar a los usuarios a que pagamos puntualmente el recibo. El álbum de CEM busca acercar cada vez más a los usuarios del servicio de energía con la empresa y generar en ellos una cultura de pago oportuno de su factura. El objetivo de esta actividad es promover la cultura, adicionalmente que todos nuestros clientes realmente conozcan a la región, a Norte de Santander, con toda su belleza cultural, adicionalmente empresas que han patrocinado este tipo de eventos muy importantes para toda la región. En más de 60 páginas, los coleccionistas podrán conocer las tradiciones de cada municipio de Norte de Santander, además de la historia del sur del Cesar y sur de Bolívar, a donde llega la energía de CEM. Pégate a la región, pégate al álbum de CEM.